Hoy quiero hablarles de los básicos de Internet de las Cosas, de IoT, de embebidos y especialmente con RAW. Generalmente cuando queremos comenzar con embebidos, cuando vemos ARN, tarjetas, queremos hacer un proyecto fantástico, ¿no? Y siempre se nos ocurren cosas increíbles, pero como muy lejanas. Y no está mal, todos queremos hacer un dronco en inteligencia artificial que nos lleve los tacos a la casa. Y al final salimos a buscar recursos y queremos ver tutoriales y siempre encontramos el hello world de la electrónica, ¿no? Prender y apagar focos. Y eso está bien porque finalmente estas tarjetas o sistemas embebidos parten o surgen muy del lado del hardware y de la gente que tiene esa experiencia en electrónica y que finalmente quiere trabajar con dispositivos electrónicos, con puertas, sensores y todas esas cosas. Pero la realidad es que al día de hoy el IoT es gigantesco. Ya en todo el mundo tenemos algún tipo de dispositivo grande o pequeño que se está encargando de muchas tareas todos los días, que nos está dando datos acerca de qué está ocurriendo. Desde algo muy sencillo como la humedad de nuestro jardín hasta el proceso de fabricación automatizado, ¿no? Con brazos robóticos. Y entonces es ahí donde tiene mucha cabida nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque, como bien sabemos, es un lenguaje diseñado con el enfoque de seguridad, con el enfoque del desempeño, de estar muy cercano al hardware. Y sobre todo del lado de seguridad ya no en cuanto al manejo de la memoria, sino pues en estas tareas que está realizando el IoT en el mundo, pues hay algunos riesgos, ¿no? Como más allá de la protección de datos, de que no se filtren datos por ahí, que se asegura el software en términos de hacking, pues también que no haya accidentes, ¿no? A través de un dron automatizado, de un brazo robótico o algún tipo de dispositivo que pudiera causar un accidente. Y entonces, pues es ahí donde entra nuestro lenguaje. Yo soy Fons. Como lo decían, tuve la oportunidad de estar en el Train of Trainers. Me gustó mucho Rosti y la evolución de cómo ha ido evolucionando el lenguaje, el desempeño, la velocidad. Y, bueno, la vida me ha acercado a tener una oportunidad de implementarlo. Y actualmente estoy trabajando en una compañía que se llama Intuitivo AI. Y básicamente lo que hacemos es generar experiencias cashless. Estamos desarrollando el Grabando, que básicamente es una tecnología que conjunta mucha tecnología. Y donde tú puedes ir a un refrigerador o a un estante y a través de una aplicación móvil, a través de Computer Vision y algunas otras tecnologías, en tiempo real detectar qué es lo que estás queriendo comprar y pagarlo a través de tu aplicación móvil. Y entonces, es por eso que hoy les quiero hablar de IoT, de los recursos que hay de aprendizaje, muy en especial de Raspberry, en especial de la 3B+, y de la Z, que son las que he estado utilizando más. Y cosas muy básicas, como conexiones a sistemas y el uso de cámaras, que es algo que, como decía, encuentro mucho como encender un LED o tal vez como energizar un motor, pero muy pocas veces encuentro cómo hacer cosas reales, sobre todo para quienes tenemos un sesgo hacia más el software y no tanto el hardware. Y entonces, lo primero que les quiero contar son los recursos que me encontré o los que a mí me parecen como más interesantes. Primero, si ustedes van al sitio oficial de Rust, ahí tiene una división muy clara si quieres hacer WebAssembly, si quieres hacerlo como networking, si quieres hacer aplicaciones de sistemas. Y tiene una parte de IoT, que además luego se divide en otras tres partes, me parece. Y yo recomendaría al menos este libro de Medido. Tal vez revisarlo por encima. A menos de que estés muy en el lado de electrónica, recomendaría que solo le dieras como una revisada por encima de todo, porque justamente lo que me pareció es que es muy enfocado a la parte de periféricos, de hardware, como este screenshot que dice, ¿no? De clocks, ¿no? Que es algo que probablemente, si estás enfocado a servicios web, no necesites esa sincronía de puertos con dispositivos. Entonces, me pareció que estaba muy enfocado a electrónica, pero sí creo que da un muy buen panorama de cómo hacer la instalación, cómo funciona la instalación. Me parece interesante lo que comparten ahí a partir de portabilidad, cómo hacer software ya escrito y portarlo, del tooling específicamente para IoT. Y hablan también mucho de los soportes que hay en diferentes sistemas operativos. Entonces, si bien es algo muy enfocado a electrónica, es una muy buena base para comenzar. Lo segundo que les recomendaría es que usen el GitHub de Mozilla IoT. Hay más de 100 paquetes. Está increíble y sin duda no todo es ROST. Pensaría que es tal vez lo menos que hay. Sin embargo, hay una gran comunidad que está haciendo, que está aportando librerías que ya estaban en Python o en C y las están moviendo a ROST para mejorar la seguridad o mejorar el desempeño. Entonces, muchas veces queremos hacer algo que ya tenemos resuelto ahí y una buena entrada sería usar algún repo que esté ahí. Y, por supuesto, el GitHub de Embedder, que ya ahí sí es muy, muy enfocado a los embedidos y pues completamente con ROST. No hay tantos proyectos como en el otro, pero ya es bastante grande, ¿no? Hay repos muy, muy interesantes de ejemplos, de cosas muy básicas que son básicas, pero todo el mundo queremos hacer lo mismo, ¿no? O necesitamos hacer esos primeros pasos. Y ya si son algo avanzados en cuanto a la electrónica, en cuanto a los proyectos y conocen ROST, pues les recomiendo que vayan al sitio de WebThings de Mozilla. Tiene como un framework de trabajo, tiene cosas de monitoreo, tiene proyectos ya más como de domótica. Entonces, ese también sería como un muy buen recurso. Y ahora les quiero hablar de las raspberries. Voy a tener que hacer una cosa muy rostrita. Espero que estén viendo las raspberries que tengo acá. Si se dan cuenta, aquí tengo una raspberries 0. Es la versión mínima que tiene ahora raspberries. Tengo una raspberries 3 de más. Y especialmente tiene una pica con un bus de datos que no es el USB. Y, bueno, tengo una TESEL. En esta ocasión les voy a olvidar código de una TESEL. Pero no sé exactamente cuándo, pero no tiene mucho TESEL microbobo a soportar ROST también. Entonces, de igual manera, hay mucha gente que hizo ports de C para correrlos con JavaScript. Ahora están surgiendo en ROST para correrlos en TESEL. Entonces, también está interesante. La instalación en el raspberries es exactamente igual con el comando mágico que tenemos en el home principal de ROST. Funciona igual, dependiendo la capacidad de su URM o de su Raspberry o de la tarjeta que tengan. Puede ser un poco lento. Entonces, lo que les quiero enseñar es, lo primero, ¿no? Cómo funciona ROST realmente en una Raspberry. Entonces, del lado izquierdo yo tengo la Raspberry 0, que es la más pequeñita. Algo interesante es que, como ustedes saben, podemos compilar código de ROST para diferentes plataformas. Y entonces yo acá tengo un RN versión 6, que es la Raspberry 0. Y no voy a conectar a otra Raspberry. Y esta es la Raspberry B. Y si se dan cuenta, tiene un RN versión 7. Entonces, lo primero que quiero hacer es saber si tenemos ROST. Y por supuesto que lo instalé antes, por la velocidad. Y con el mismo comando no hice otra cosa, como cualquier otra instalación. Con eso tenemos tanto el cargo como el compilador. Y entonces, pues hagamos un Hello World, ¿no? Podría ser aquí... Hola MX. Vamos a hacer el clásico. Y bueno, podemos hacerlo... La forma más básica. Con el compilador de ROST. Eso nos daría un... 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 Archivo de ejecución. Que es el que ya no tiene la extensión ROST. Y... Lo ejecutamos como una administración. Y pues nos dice hablar ROST. Entonces, ya sabemos programar IoT con ROST. Pero bueno, ahora podemos hacer algo más complicado, ¿no? Podemos hacer un proyecto de cargo. Y entonces, ahí tenemos lo básico que nos da cargo, que es el tunnel y el source. Y el source, pues ya saben, siempre tiene el tunnel. Entonces, vamos a quitar el... Bueno, a ver cómo se comporta. Bueno, vamos a hacer algo diferente. Eh... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Hola... Eh... Dio... 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 Voy a agregar... Eh... Dio... 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 Y... Dio... Aquí... Vamos a quitar esto. Dio... la sintaxis conocida de cadenas. Entonces, qué lástima que no hay micrófono para que me digan, pero esto debería fallar, si no me equivoco. Entonces, ya no lo podemos hacer. Vamos a hacer un cargo libre, digamos. Y entonces, bueno, ahí sabíamos, ¿no? Había algo que iba a fallar. Siguiendo ahí el compilador, pues nos dice que estamos intentando hacer un push de un carácter, o con la función para un carácter, y le estamos dando una cadena. Entonces, ahora voy a usar CargoCheck. No quiero que haga todo el proceso, solo quiero que me revise si podría compilar. Y otra vez me da un error, ¿no? Y bueno, este es un error como muy común de las cosas que tenemos que aprender en Rode, que por defecto todo es inmutable. Entonces, lo vamos a hacer mutable, para que aquí después podamos modificar esa variable OLA, agregándole esa cadena, y entonces luego podamos imprimirlo. Voy a volver a usar CargoCheck. Perfecto, ahora dice que sí, ¿no? Entonces, vamos a usar CargoRun. Ya sabemos que está bien, vamos a correrlo. Y bueno, entenderán que es una Raspberry muy pequeña, es la 0, solo tiene un core, pero ahí está, ¿no? Compilado. Tal vez, tal vez, para mostrar que podemos hacer CargoBil. Y entonces, esto siempre nos da un target, donde encontramos un keyboard, y luego, entonces tenemos nuestro ejecutable, ¿no? Así como cuando lo compilamos con el compilador en plano. Y entonces, aquí yo puedo decir, soft, hit, up, y me pasa a esa cadena de lo mismo, ¿no? Entonces, aplausos por Raspberry Zero, nos permitió hacer este demo. Voy a volver acá. Entonces, pues ya hicimos nuestro Hello World, ¿no? Fantástico. Pero ahora, algo muy común, o muy pelado de quienes estamos haciendo más software que hardware, pues es conectarnos a un API, ¿no? Conectarnos a un sistema, obtener información, reportar cómo está ese hardware. Y para eso, lo más básico es hacer una conexión a un sistema. Entonces, les quiero enseñar un poco de código. La realidad es que el ambiente de los trades, o de Cargo y los paquetes, es ya bastante grande. Tenemos una cantidad muy, muy activa que están migrando muchas veces todo el tiempo, y que está construyendo otros. Y entonces, mi recomendación sería, no intenten hacerlo de cero. Busquen primero en los recursos que les compartí, si es que ya existe un trade. Y generalmente están muy, muy bien hechos. Entonces, aquí voy a usar un trade para hacer un request a un API. Se llama request. Y aquí, si se dan cuenta, básicamente le damos una URL, queremos hacer un get. Estoy agregando a sincronía, por eso estamos usando el módulo de Tokio. Y lo passeamos a JSON y lo imprimimos. Entonces, eso vamos a hacerlo en la Raspberry Grande. Ahora les quiero enseñar. Esta es la red por cero. Y esta es la Raspberry P, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la velocidad tiene que ver con los procesadores y con la RAM disponible que tenemos. Entonces, voy a quedarme acá en la Raspberry B+, que tiene un RM version 7. Para hacerlo un poco más rápido, yo ya había puesto el código acá. Y les voy a enseñar el mail. Entonces, es exactamente el mismo código que les enseñé en la presentación. Estamos usando request para hacer una petición get. Estamos usando asincronía, lo estamos passeando para JSON. Y imprimimos la respuesta. Entonces, vamos a hacer... ¿Para la red? ¿Para la red? Bueno, ya saben. Siempre hay que hacer el build la primera vez. Como cualquier proyecto cargo, necesita la configuración en todo para las dependencias. Y listo. Ahí... Ah, por cierto, el API te da el IP de donde estás haciendo la llamada. Entonces, esto es algo muy sencillo, pero es un ejemplo de qué es lo que podríamos hacer. Pero vamos a complicarlo un poco, digamos. Voy a hacer otra forma de request. Voy a crear un cliente, un request. Esto es una sintaxis bastante común, ¿no? Y luego quiero hacer... Voy a hacer una simulación de tener algunos datos. Pero lo voy a hacer en un post. Creo que... Voy a hacer un poco... Voy a hacer... 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 Y aquí voy a decir... Que quiero hacer... Quiero pasarle por JSON... Eh... Algo. Y para eso... Le puedo pasar... Mapas. Le puedo pasar... Listas. Eh... Entonces... Ahora... Eh... Entonces... Voy a pasar una lista cualquiera. Eh... Entonces... Ahora... Voy a pasar una lista cualquiera. Eh... Bueno... Aquí hay que hacer... El... El... El borrowing... Eh... De la variable que queremos. Y aquí voy a hacer... Eh... Tengo que enviarlo. Y aquí... Tengo que enviarlo. Y aquí... Tendría que esperar... Eh... Igual... La... 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 Entonces... Me parece que... Bueno... Ahora... Me gustaría... Imprimirlo también, ¿no? ¿No? Lo que sea... Que traiga ahí... Una... La imprima... Eh... La imprima... La imprima... La imprima... La imprima... Me parece que viste bien... Mmm... Está bien... Está bien... Y... No sé... Vamos a hacer... Eh... Otra vez, ¿no? Cargo... En... El... Todo... Check... Y... Bueno... Ahí... Hay bastantes... ¿Qué... Questa... request y peticiones realmente este me pareció muy sencillo de usar y me gustó que ya tenía como muy bien adaptado que se podía usar con Tokio para hacer la sincronía entonces a ver bueno esto es justo algo de lo que les voy a hablar en las presentaciones el tiempo que puede tardar en compilar en un dispositivo de estos bueno mientras sigue compilando vamos a seguir con la presentación aquí estamos bueno este es el código sencillo que de hecho es el que tienen como en el repo pero tiene está muy muy bien documentado de todo lo que se puede hacer y bueno básicamente una vez que se funde pues puedes hacer las cosas que quieres entonces ahora quiero enseñarles la piccam esta es una piccam diseñada pues por el el mismo equipo y en especial este tiene un lente una toma toma como un ojo de pescado y para esto decidí usar un un crate que se llama Raskan y el uso del crate es básicamente obtener la la información del sistema saber si hay cámaras y en caso de que hay cámaras luego puedes disparar algunos eventos en este caso solo estoy usando un evento que se llama Take One que es tomar un frame y ahí le estoy poniendo una demora de dos segundos solo para que dé tiempo de hacer una de acomodar la cámara y básicamente lo puedes encodear después de eso de tomarla la puedes encodear y la puedes salvar y bueno puedes hacer lo que tú quieras entonces algo aquí falló un no un un otro un 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 otro y no te va a parar y 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 Bueno, me parece que en algún lugar me olvidé de alguna cosa. Bueno, ahora si tenemos tiempo me regreso a verlo. Ahora lo vemos. Les quiero enseñar cómo usar la cámara. Ok, entonces este también es un proyecto que ya había creado para hacerlo más rápido. Les enseño el pommel para que vean que realmente solo agregué el rascam. Les enseño ahora el código que básicamente es lo que les puse en la presentación. Hacemos una obtención de la información del sistema. Vemos si tiene cámara. Con base en eso podemos hacer una función en la cual disparamos el evento de Taekwon. Bueno, aquí voy a modificar esto nada más. Voy a poner aquí el nombre. Ok. Voy a poner comunidad. Así. Y bueno, para que lo podamos ver. Vamos a poner aquí. Ok. Eh. 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 De que? Bueno. Vamos a poner. Bueno, no sé si hay como. 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 Listo. Y. Voy a hacer aquí un cargo check. Otra vez. Y bueno. Lo que está haciendo es. Como realizar el. El tema de las. De las librerías o de los trades. Y luego revisando el código exterior. Entonces. Justo. Para. Para. Hacer una foto. Voy a hacer el cargo error. Voy a tomar esta. Esta cámara para. Hacerla más desde acá. Este punto. Vamos a ver si funciona aquí. Y listo. Tomamos una fotografía. Entonces. Ahora sí. Eh. Bueno. Esta fotografía. Debería estar aquí. En. 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 Para. Que. Podamos ver. O. Como. Se me ocurre ahora. Es. Mover. Esta. Esta. Esto. Al. Un. Y luego. Á. á. o Ud 그 fighting. Detывать hacer еще. Loïn. Esto. Listo, ahí me confirmo que la transfirió de la Raspberry a mi computadora y yo ya tenía el archivo y bueno, aquí se ve desde donde estoy transmitiendo, entonces ahí está la consola y en la mesa que les muestro con la otra cámara, entonces ahora voy a regresar mi cámara acá y bueno, ya lo vieron funcionando, pero de verdad está muy bueno este Rascam, está enfocado a la Pycam para la Raspberry, pero tiene muchas cosas interesantes como hacer una ráfaga de fotografías y bueno, obviamente después de eso, después de que puedes hacer eso, puedes hacer video, porque al final el video son frames, entonces decidir cuántos frames tomas, en qué calidad, qué extensión quieres sacar, pues ya es prácticamente configuración. Entonces, mis recomendaciones serían, primero aprender lo básico de error, porque hay muchos crates muy interesantes, pero sí es importante como saber conceptos de borrowing, de mutabilidad, los crates, los crates, para que podamos usar bien esos crates, sin embargo, no hay que ser experto, ¿no? O sea, la idea de usar los crates es justamente que podamos usar todo eso que ya está hecho. Mi segunda recomendación sería comenzar con proyectos pequeños, como lo dije, todos queremos hacer drones inteligentes, pero no es una forma de acercarnos a hacer algo. Y el tercero sería, tomemos el hardware que tenemos a la mano. A lo mejor algunos han hecho por la escuela cosas con Arduino y tienen un Arduino por ahí, o se compran una Raspberry, o tal vez tienen algún dispositivo smart al que no les preocupe meterle mano. Hay una gran comunidad que está haciendo soporte para todas las tarjetas que existen. Como se dieron cuenta, tarda bastante tiempo en compilar algo muy, muy sencillito. Entonces, una gran recomendación sería no compilarlo así. Comencé a usar cargo checks, porque es mucho más rápido que hacer los builds y el drone. Entonces, si por alguna razón quieren hacer el debugging así en su dispositivo, pues usen cargo check. Entonces, de otra forma, les recomiendo mucho usar cross-compiling. Nuestro compilador de ROT nos permite compilar para diferentes arquitecturas. Y entonces, ya solo sería cuestión de mover el paquete hacia el dispositivo para que se ejecute ahí. Y bueno, la contraparte, recomendaría evitar proyectos que no están al alcance de lo que sabemos, ¿no? No comenzar a querer aprender electricidad y electrónica y de cosas que están lejanas a nuestro conocimiento. Comencemos con algo más cercano a lo que ya dominamos y comencemos a entrar en este mundo poco a poco. Como les decía, hay que evitar compilar directamente en el embebido y evitar ir directo a querer hacer algo a bajo nivel. Hay muchos creches y ya están muy, muy bien hechos. Entonces, hay que hacer uso de la comunidad, de lo que todos estamos aportando a la comunidad. Y nada, muchas gracias por el tiempo. Soy Fons y si me quieren buscar en las redes, generalmente aparezco como Fons. Si quisieran algo más específico de lo que estamos haciendo, ahí está mi correo. Y muchas gracias por el tiempo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.